Una noche 100% norteña se vivió la jornada del sábado en el Teatro del Pueblo con la actuación estelar de Lalo Mora y su grupo peregrino, los cadetes de Linares de Félix Gallegos y la presentación especial de Golpe Norteño. Vamos a cantar todos los de aquí del Perreo, que suena bueno, dice. Por la noche yo le canto a la brisa y a la palma y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penada. Vamos a cantar todos los de aquí del Perreo, que viviré gracia y dejar la raya sola y reunirme con Dios. ¡Es un grito! ¡Es un grito! ¡Es un grito! Una cita en la que el intérprete se mostró que vendón con sus fans porque se dejó popachá por cuanta mujer llegó hasta él mientras cantaba. Algunas lo abrazaban para bailar, otras se tomaban la foto del recuerdo. ¡Gracias por ver el video!